Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Tank 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo buscamos la pestaña Sistema, la penúltima de la lista. Luego de aquí seleccionamos la primera opción Idiomas e Introducción de Texto. Y aquí pulsamos la primera opción Idiomas y después de eso añadir un idioma. Y aquí en la lista ponemos por ejemplo Inglés, entonces buscamos English aquí, más abajo, está aquí. Después de pulsar el English hay que seleccionar de aquí la región, por ejemplo el Reino Unido o United Kingdom. Y como ves así acabamos de añadir el idioma a la lista de idiomas. Ahora hay que colocar el inglés en la lista como primero predeterminado, de esta manera. Mantenemos presionado el idioma y lo colocamos como primero en la lista y ya está el idioma del sistema. Ya está cambiado. Si quieres eliminar el español de aquí u otro idioma, pulsamos los tres puntos, luego Remove, marcamos Español, pulsamos aquí arriba a la derecha, confirmamos y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.